...más les caracteriza, la perseverancia y el cariño hacia sus titulares. Muchos años de constancia son los que han hecho que esta banda de cornetas y tambores lo que es y lo que representa en la actualidad. Los sones que han resonado por la ciudad y distintos pueblos de la provincia ofrecen una perspectiva evidente en esta situación. Se han dedicado tiempo a ensayos, enfrentando el frío, la nieve y la lluvia. Un esfuerzo que solo cobra sentido gracias al amor por la música. Dios llama de muchas formas a que una de ellas puede ser la música. Sabamustín decía que el que canta reza dos veces y a mí se me antoja que las manchas que se repetan en el acompañamiento de Jesús en sus distintas denominaciones no son sin más y sin menos que una demostración de pedagoguidad. El esfuerzo de los que están y de los que estuvieron al frente de la bata de la porcelación del Señor, que han sabido dar lo mejor de sí mismo para que continuara, no sin esfuerzo, esa maravillosa idea que engendró sus primeros padres, que hoy ha dado su futuro. Muchas gracias a todos y a cada uno de ellos. Hoy en especial se las damos a María Logarcial, actual director de la banda. Numerosos integrantes han sido parte de esta banda, compartiendo todos ellos la misma pasión por la música, un legado que también están transmitiendo a las diferentes incorporaciones. Vayamos a lo verdaderamente importante. Han sido, si no me equivoco, incluyendo este nuevo, tres de los uniformes que con sus distintas remodelaciones ha vestido nuestra banda. Este traje tuvo como primera oportunidad el traje de la farina que actualmente viste muchos capos suenos. Este traje consta de túnica morada de raso con un círculo blanco, capirote blanco con un grismón de color morado y calzado negro. Y como traje de gala, un polo de manga larga de color blanco con un grismón morado en el pecho. Y una sudadera de color morado con las potencias de nuestro flagelado guardadas en la espalda. Se ha ido evolucionando con el tiempo en consonancia a la cofradía y a nuestra Semana Santa. El segundo traje que vistió nuestra banda costa de túnica morada de terciopelo con fajín blanco y de talle plateado. Capirote blanco y de raso con un grismón morado de nuestra cofradía y zapato negro. El único traje que mostraba hoy en día en nuestras procesiones de juez santo y de apresado. Recientemente, el traje de gala que vestía la banda de corretas y tambores de la flagelación del señor se compunía en zapato oscuro, pantalón oscuro, camisa blanca con un escudo de la cofradía bordado en el lado izquierdo del pecho y jersey de color azul con el escudo de la banda bordado en el pecho. Ha llegado el momento que todos esperábamos, esperábamos, que todos estábamos esperando, ver los nuevos cajes de gala que vestirá de ahora en adelante la banda de la corretía de la corretación del señor. Y ahora sí, recibimos a la banda con un fuerte apóstol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!